Otro 120 soles que se lleven Omite el anuncio, men Dale, dale, dale Tres, dos, uno, el tiempo Bueno, ya te voy a poner en tu lugar Y encima ponen a los Simpsons para hacerlo más especial A ti te gusta que ya no haya pandemia Solo para ir a tomar al bar Te voy a tomar tranquilo al bar Aunque metagol dentro de tu cancha Siempre tendrás que ver ese bar ¿Entiendes, loquito? Eres un tarado Tú eres moho, yo soy bar Jugando al teléfono malogrado Pero qué cosa tan histérica Tienes que saber que no va a haber bar Si yuca, siempre va a haber una polémica Entonces, ¿cómo quieres hacerlo? Para verlo, primero tienes que visualizar y entenderlo Para verlo, primero hay que visualizar y entenderlo Son sinónimos, pero antónimos de bueno Es poder tenerlo Tú eres antónimo de bueno Tú eres antónimo de ser malo Pero cuando tratas de rapear, tienes relleno Mira, ¿para qué vienes el mundo? Pedazo de cagada Alucinando, teniendo oro, teniendo todo Y cuando mueres no te llevas nada Entonces, hay que ser realista No tengo una base Y si lo hago, domino otro tipo de pista Tengo oro, tengo playas, tengo piscinas, tengo mansión Tengo carros, cuatro por cuatro Yo tengo un avión Tengo a tus putas a la que tiene tu maldito corazón No me llevo nada a la tumba Y me compro una santa rosa Entonces, algo se pregunta En vez de lanzar para el pozo Lo tiro para tu tumba Lo tiro para tu tumba Pero que de putas Pregúntale Si es de santa rosa Hasta se ha vuelto mi puta Loquito Yo te voy a matar De tantas violaciones Que te han vuelto Mi puta puta personal Pero De otro colectivo No se preocupe De tanta santa rosa La convirtí en Guadalupe Entonces, qué fácil ojera Pensamiento de veinte Momente de quinceañera De quinceañera Chibolo Mongol Esa cosa no fue dada En tu improvisación Cuando hablé de Guadalupe Haz uso de raspen Ya no hay rosa De los vientos Solo el chibolo Soflón No, no, no Ya no hay chico ficha Ni chico ficho Ya no hay santa rosa Pero como dice el dicho Entonces, que digamos No lo sabes Si no puedes Deja meter tan social Si no me traes en mis redes Una clavada buena Si me caigo me levanto Como dice el dicho Pero cada uno Cree en su sabor No te regales de sobrino Si ya te cambié Tu milagre Cambié tu destino Tú tienes razón Tienes razón su protocolo Pero tienes que entender Santo mucho Dios hay uno solo Entonces Diga lo que digas No te creas tan devoto Por leer la Biblia Pero respóndeme tú Si hubieras nacido en la India ¿Creerías en Jesús? Tienes que entender Esa porquería Que en el país Te cambien la ideología No te cambien la ideología Ferra Yo prefiero ser un pinca Y no aprovecho el dinero Si es lo que es Debajo de la tierra Bueno, me trabé Pero tengo ideas La saco como la tierra Como sea Como sea, pero vamos a... Tú no tienes nada Loquito No vas a clavar Hay diferencia En tu rap y mi rap Danza de la lluvia Yo no danzo Y vas a llorar No, eso quisieras En tanto llorar Con la lluvia Tu flaca Prefirio las tijeras Entonces Qué fácil era Te exhibiste Y en primavera Tiempo, batería, aplauso